Bueno, perdonen, necesito ponerme las gafas. Voy a hacer algunos comentarios y darles la situación actual. Continúa en Amman la comparecencia del rey Hussein de Jordania cuando la CNN con la que estamos conectando en directo ha conectado a su vez con Arabia Saudí donde se está llevando a cabo en este instante una rueda de prensa de la cúpula militar norteamericana que se encuentra en Riyadh, en Arabia Saudí. Y en un instante iremos con Amman de nuevo. Ahora atendemos a lo que dicen la fuerza militar norteamericana en Arabia Saudí. Y también de ofensiva para destruir las bases de Bagdad. La defensa, los centros de misiles y los controles principales militares. Hay 10 aviones americanos. Se han dirigido contra algunos emplazamientos de artillería del enemigo. A las 3 de esa tarde, ahora de Riyadh, estas operaciones hicieron que hubiera un total de despegues de 4.000. 4.000 despegues de aviones. Los aviones de la coalición fueron protegidos con tanques, con Hornets de los marines y con aviones F-15. Estos aviones han proporcionado una cobertura en todas las fases de la operación. A las 3 de hoy, nuestro avión ha sido responsable de la destrucción de 10 aviones iraquíes y otros aviones también de Irak. Y creemos que también se ha destruido un MiG-23. De todos esos 23 aviones, todos ellos se han destruido en muy pocas horas, los 23 aviones. Ha habido también 5 pérdidas de aviones por fuego en el enemigo. Luego también se han destruido dos A-16 y un F-4G que ardió. Luego también un 10-UV. La Armada en las últimas horas también ha lanzado más de 50 misiles Tomahawk. O sea, que ha habido unos 150 lanzamientos hoy. La pasada noche, la fragata, el USS Nicholas y algunos helicópteros del ejército con un patrullero lucharon contra algunas fuerzas iraquíes en el Golfo Pérsico. Las fuerzas iraquíes también han luchado contra algunos aviones de la coalición. Y hemos cogido 12 prisioneros iraquíes. Los soldados iraquíes fueron llevados a las instalaciones de los marines de Estados Unidos y después se llevarán a otro campo. En cuanto a las fuerzas de tierra, siguen estando en una posición defensiva contra Arabia Saudí. Ayer, una unidad de artillería también encontró varias lanzaderas de misiles, se destruyó una de ellas y se hicieron, se provocaron daños en la otra. No ha habido ninguna confrontación hostil sobre tierra por ahora. Sin embargo, ha habido unos fuegos de artillería esporádicos y algunos ataques aéreos. Las fuerzas terrestres siguen estando en la defensiva y están en periodo de formación para fuego antiaéreo y están haciendo ejercicios de guerra. Hoy ha habido tres lanzamientos informados de misiles iraquíes y esos tres han sido lanzados contra Israel. Uno aterrizó dentro de Israel y otros dos en otro lugar. Esto hace que el total de los últimos dos días ha sido 11 misiles superficie a superficie por parte de los iraquíes. Hoy, a las 3.56, han enviado también misiles que han salido de forma no intencionada de una base en Arabia Saudí. Hemos pensado que no ha habido daños, pero estamos ahora investigando la causa de esos lanzamientos. Ahora voy a resumir diciendo que en las últimas 24 horas, los Estados Unidos han perdido tres aviones. Hoy se han perdido seis aviones, lo otro era de ayer, tres de la Armada, uno de los marines y dos de las fuerzas aéreas. Ayer disparamos contra cinco aviones iraquíes y hoy se han disparado a diez aviones iraquíes en el combate aéreo. Este más o menos es un resumen de a lo que hemos llegado hasta hoy y ahora puedo contestar a las preguntas que tengan. Desde Londres, ¿cómo es posible que se lance de forma no intencionada misiles Patriot? ¿Cómo es posible que se haga eso? Bueno, hasta que investiguemos lo que ha ocurrido, no voy a poder predecir lo que puede haber ocurrido. La verdad no puedo contestarle. Bueno, creo que son los que han podido ver en las pantallas. ¿Se han podido destruir en el aire o qué ha ocurrido con esos misiles? ¿Los iraquíes están utilizando la zona neutral, entonces como plataforma para los SAM y los AAA? ¿Y entonces están utilizando efectivos kuwaitíes en vez de utilizar sus instalaciones iraquíes? Bueno, yo he hablado ya de un incidente en el que los patrulleros y los aviones de la Armada han estado haciendo cosas así. Bueno, ¿esos estaban en zonas de almacenamiento o dónde? Al parecer no se sabe exactamente, no puedo contestar, no tengo datos. ¿Sabe usted si los SAM y los SA-7, sabe usted que han podido disparar contra algunos de los aviones que hemos perdido? No, no puedo contestarle tampoco, no lo sé. Sabemos que ha habido ataques a aviones, pero hemos intentado acabar con esa amenaza. Creo que ha habido nueve o diez, varios aviones. Entonces, ¿es la primera vez que ocurre algo así? ¿Nos puede decir algo sobre bajas en cualquier parte de la lucha? No, no tengo detalles, no tengo datos, esto más adelante lo podremos decir, pero ahora mismo no tenemos datos. Por nuestra parte creo que no ha habido bajas. Como política, ¿van a hacer una distinción entre pisioneros de guerra y desertores iraquíes que han decidido dejar de luchar de cualquier modo? No, bueno, serán procesados por el método usual, no se va a hacer distinción. ¿Ha habido gente que se haya declarado como desertores? Bueno, todo eso se verá según la Convención de Ginebra. Sí, por favor. El general Charles McLean de la NBC. Dice, anoche hubo tres misiles Scud que se dispararon y ocho la noche anterior. ¿Cree usted que a lo mejor ya les quedan pocas lanzaderas móviles? ¿Creen ustedes que las han neutralizado ya? Es difícil saber si las hemos neutralizado, si hemos acabado con todas. Pero creemos que, yo creo que hemos ido contra unas treinta emplazamientos importantes. Hemos conseguido reducirlas bastante. Y, bueno, es uno de los principales objetivos de nuestra campaña aérea al acabar con esas lanzaderas móviles. Yo creo que sí que hemos realmente disminuido sus posibilidades de lanzar misiles. Pero eso no significa que la amenaza haya desaparecido totalmente. ¿Nos puede decir usted cuántos misiles Scud, perdón, lanzaderas móviles para misiles Scud han acabado? ¿Por ahora? ¿Han destruido por ahora? No sabemos. Todavía hay muchas dudas, pero, bueno, no quiero decir el número exacto, no lo sé. Yo creo que si conseguimos acabar con algunas más, tendremos bastante confianza en que hemos hecho bien nuestra lucha aérea. Las fuerzas de coalición han decidido ya quién será el poder detentor para P.O.W., qué gobiernos. El gobierno de Arabia Saudí, como nación anfitriona, será responsable en definitiva del control de este P.O.W. serán manejados por cada uno de los componentes y, eventualmente, por el gobierno de Arabia Saudí. Sí, señor Chicago Tribune. Ha hablado de esta cobertura aérea. ¿Esto sigue alcanzando objetivos a los que están dirigiéndose y qué resultados tienen en cuanto a las tasas de éxito y porcentajes de objetivos a los cuales se alcanza? Yo creo que a veces se degrada la posibilidad de ver los objetivos y ver el daño que hemos infligido sobre estos objetivos, pero deben apreciar que tenemos una tecnología enorme que nos permite hacer cosas si lo permite el tiempo. Podemos decir que no se ha ralentizado mucho el plan que teníamos. La cantidad de aeroplanos que vuelven con misiles y con bombas que no han descargado, es decir, claramente vuelven y no han dado sus objetivos. Sí, yo creo que era un día claro. Entonces, históricamente, verán que no todos los aviones pueden soltar sus bombas sobre los objetivos. Puede haber fallos mecánicos del avión, etcétera. No localizar el objetivo exacto al que tenía asignado. Pero hay muchas razones. No solo el tiempo evita que lancen sus proyectiles. ¿Nos puede dar la idea del tipo de misión y el nivel de éxito que tienen en su papel? Harrier es básicamente un sistema de apoyo, pero puede hacer virtualmente todo. Los Harrier están en esta campaña. Tienen muchas funciones, las funciones que les he descrito. Este país está tomando el POW. Para los que no lo sepan, eventualmente, ¿qué les ocurre? ¿Se liberan en un momento dado? ¿Van donde se quieren? Yo espero que al final de la guerra, evidentemente, habrá una repatriación de los POW. Esto de acuerdo con el Comercio de Xeniebra. La repatriación de los POW, es decir, de los prisioneros de guerra. ¿Qué impacto se ha haciendo televisión sobre lo que ustedes hacen o no hacen? ¿Consiguen todo instantáneamente? ¿Esto está obstruyendo su capacidad de actuación o está ayudando? Francamente, hay mucha información que procede de los medios de comunicación y según pensamos que tenemos que actuar sobre el terreno. Hay que confirmar todo por los acontecimientos mismos. Yo creo que, en definitiva, no tiene mucha influencia. Dijeron a la BBC esta mañana que pensaba que los iraquíes ya no tenían capacidad de alcanzar muchos centros de la población que había hecho utilizando los misiles de largo alcance. ¿Cuál es su reacción a usted? ¿Y podría decirnos usted que si podían llegar a Riyadh? ¿Yo se lo diría? Bueno, sí, lo diríamos. Yo creo que es un poco prematuro. Solo estamos 36 horas en esta campaña. Suponer que hemos acabado con la capacidad de ir aquí, la capacidad de lanzar scuds, la tendencia muestra que han ido de 8 a 3 y estamos atacando sus objetivos scuds con gran energía. Yo creo que quizás esta es la mejor protección contra el lanzamiento de scuds. Pero no puedo decir que hemos eliminado totalmente esta amenaza. Bien, continúa el balance que están haciendo los representantes, los responsables de la cúpula militar norteamericana en Riyadh, en Arabia Saudí, sobre las últimas operaciones militares que se están llevando a cabo sobre posiciones iraquíes, especialmente sobre esas lanzaderas de misiles scuds desde las que se han lanzado los últimos ataques sobre Israel. Un balance tanto sobre las operaciones con cobertura naval, aeronaval y terrestre como sobre el lanzamiento de misiles y la toma de prisioneros por parte de la fuerza multinacional. Así están las cosas en el campo de batalla. Están las cosas desde el punto de vista norteamericano en Arabia Saudí, mientras a la misma hora en que comparecía la fuerza militar de este país, comparecía también públicamente el rey Hussein de Jordán. Y de lo que hemos podido escuchar a través de la retransmisión en directo que estaba haciendo la cadena norteamericana CNN, el rey Hussein ha asegurado que defenderemos la soberanía, el territorio y el espacio aéreo de nuestro país ante cualquier incursión, cualquier violación, venga de donde venga con la capacidad de que dispone este país. Hussein de Jordania también ha asegurado que es el momento de actuar con rapidez para evitar caer en un precipicio. Son las impresiones del rey Hussein, por lo menos por lo que escuchamos a través de la comunicación en directo con la CNN. El rey Hussein ha lamentado la elección de la guerra y ha señalado la necesidad de esfuerzos diplomáticos para acabar con la crisis cuanto antes. Hussein ha asegurado y ha expresado un compromiso que no ha ido más allá de un compromiso con la causa de la paz. De esta forma, insisto, como hemos podido escuchar, el rey Hussein de momento, por lo que estaba diciendo antes de la comunicación con Arabia Saudí, no se había pronunciado sobre la posición jordana en torno a este conflicto, aunque en las últimas horas tanto el gobierno como las instituciones de Jordania habían expresado el apoyo al régimen de Bagdad. Es lo último de lo ocurrido en torno a esta guerra del Golfo, aunque durante las últimas horas también este conflicto ha generado otras informaciones. Informaciones que nos cuenta ahora Teresa Castaneda adelante. Sí, efectivamente, otras informaciones porque continúa la tensa situación en Israel después del segundo ataque iraquí. Tanto el presidente norteamericano George Bush como el presidente soviético Mikhail Gorbachev reiteran los llamamientos al gobierno israelí para que no responda a la agresión, agravando aún más la tensión, mientras la OTAN no se considera involucrada en esta guerra. Ahora vamos a mostrarles las primeras imágenes del segundo ataque iraquí a Israel. Estas son las impresionantes imágenes del segundo ataque de Irak sobre el suelo israelí. Nada más conocer la noticia, el presidente norteamericano George Bush se ha puesto en contacto con el primer ministro israelí para intentar dar tranquilidad. Bush aseguró a Shamir que los aviones norteamericanos y de los otros miembros de la coalición contra Irak continúan sus esfuerzos para destruir los misiles Skut, que son los utilizados por Bagdad en sus ataques contra Israel. Un llamamiento al que también se ha unido la Unión Soviética. Este gobierno, ante los nuevos ataques de Irak a Israel, ha reiterado su recomendación al gobierno israelí para que no responda a la agresión y evite así agravar aún más la situación en la guerra del Golfo Pérsico. Mientras tanto, la Alianza Atlántica ha considerado que el ataque efectuado contra Irak por aviones estadounidenses basados en Turquía no involucra a la OTAN en la guerra del Golfo Pérsico. Los primeros muertos estadounidenses están comenzando a llegar a una base a donde está prohibido el acceso. Vamos a tener información desde Nueva York. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Nueva York. Por primera vez, desde que comenzó la batalla por la liberación de Kuwait, los estadounidenses se han levantado hoy sin tener noticias en televisión. Parece que las grandes cadenas televisivas se han puesto de acuerdo para romper ya las 24 horas continuadas de información, en lo que parece un gesto por indicar que todo va bien. El hecho se produce justo después de que las fuerzas aliadas respondieran a la nueva agresión de ayer de Irak contra Israel, en lo que ha sido calificado la mayor batalla desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Bush, que se encontraba de fin de semana en su residencia de Camp David, fue informado inmediatamente del hecho y desde entonces permanece, como podríamos decir, al pie del cañón. Un dato curioso que hemos podido saber hoy, los guardaespaldas del presidente de Estados Unidos llevan siempre consigo máscaras antigas como las que utilizan los soldados destinados en el Golfo. Un dato también que llama la atención para terminar y que demuestra hasta qué punto el gobierno norteamericano quiere dar la imagen de que todo va bien. Se ha prohibido totalmente la entrada a los medios de comunicación a la base de Dover, que es donde llegan los cadáveres de los soldados muertos en el frente. Asimismo, se ha podido saber que está prohibido totalmente celebrar funerales allí, a no ser que el caído sea de la población concreta. Un obstáculo más, desde luego, para que podamos dar un número de bajas aproximado, que es lo que ahora mismo preocupa más a los norteamericanos. Pues eso era lo que nos contaban desde Nueva York y ahora vamos a conocer la situación que se vive en Jerusalén, donde se encuentra nuestra enviada especial, Teresa Aranguren. La situación ha cambiado mucho en los últimos días. Desde el primer día en el que comenzó la guerra, cuando los bombardeos sobre Bagdad comenzaron, en el que había un clima de satisfacción aquí entre los israelíes, pensando que se había acabado con la capacidad ofensiva de Irak, esto ha variado mucho y ahora mismo hay una gran inquietud en el país, desde luego. Yo no he estado en Tel Aviv, con lo cual me imagino que todo esto es mucho más... tiene unas dimensiones más dramáticas en Tel Aviv, porque, claro, ahí es donde están, digamos, en el punto de mira de los misiles iraquíes. O sea, que todo lo que se vive aquí en Jerusalén, posiblemente tiene dos grados más de intensidad en Tel Aviv, ¿no? El ejército está en estado de alerta amarilla, que es la previa al ataque. Luego, la alerta roja es ya el momento del ataque, digamos. Mientras, en nuestro país el minigabinete de crisis se volverá a reunir dentro de poco más de una hora a las seis de la tarde para analizar la situación creada tras este segundo ataque de Irak a Israel. A esta reunión, que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, asistirán, como viene siendo habitual, el presidente del Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa y la portavoz del Gobierno. Al parecer, la Fragata Extremadura ha zarpado hoy de la base militar de Rota con destino al Mediterráneo para participar en una maniobra conjunta bajo el mando de la OTAN. Fuentes militares prefieren no hacer declaraciones sobre el destino exacto de la Fragata. La Fragata Extremadura ha partido hoy de la base naval de Rota hacia un punto indeterminado del Mediterráneo para reunirse en los próximos días con buques de la Fuerza Naval de la OTAN. Su misión inicial, al parecer, es participar en la defensa de Turquía y en el control del tráfico marítimo del Mediterráneo. Fuentes de la Armada no han confirmado, por razones de seguridad, la zona del Mediterráneo a la que se dirige la Fragata Extremadura. Tampoco han precisado el objetivo exacto de esta misión, ya que la evolución de los acontecimientos en el Golfo Pérsico podrían hacer variar los planteamientos iniciales del mando de la OTAN. Esta Fragata ya participó en esta Fuerza Naval el pasado 10 de septiembre, durante el curso de unas maniobras y fue relevada a primeros de noviembre por la Fragata Cataluña. La Fragata Extremadura cuenta con una dotación de 240 hombres y está equipada con el sistema de defensa multiaéreo Meroca. Dispone de lanzamisiles y está preparada para la lucha antisubmarina.